El día que brindó testimonio, sobre todo contra el juicio en el 2006, contra el Checolasque, bueno, ahí entendimos por qué tenía esa necesidad de contar lo que pasó durante tanto tiempo. Había preparado todo el día domingo y, bueno, entre el domingo, las 12 de la noche y las 7 de la mañana no sabemos qué pasó. Hace poco más de 100 días, manos anónimas, secuestraron al testigo del caso de Checolasque, Jorge Julio López. Con todo lo expuesto, luego de oídas a las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y ser concedida la última palabra al procesado, el tribunal oral en lo criminal federal número uno de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Condena a Miguel Osvaldo de Checolasque a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Yo hasta pensé, si un día salgo y me encuentro a Checolasque, yo lo voy a matar. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, te voy a matar a una porquería de esa. Un asesino serial. Nueve años sin López y este es el motivo de nuestro encuentro porque vamos a comenzar un recorrido sobre los últimos nueve años en la figura de Jorge Julio López, el desaparecido en democracia. Que en los tribunales su carátula figura como desaparición forzada de persona. Una carátula muy parecida a la que se conoció durante la época del proceso militar. Una espina, sin ninguna duda, que todavía tenemos los argentinos. En este trabajo de EQM Noticias con el archivo de Maxi Viquiara vamos a estar haciendo un repaso de todo lo que es la causa y la vida de Jorge Julio López. El trabajo que vamos a llevar adelante también con Cora Quiroga, nuestra compañera de EQM Noticias. ¿Cómo te va, Cora? Hola, muy buenas tardes a todos. Realmente parece mentira, pero nueve años ya sin Jorge Julio López. Y ahora, dentro de unos minutos nada más, a las seis de la tarde se va a cumplir justamente nueve años de aquel día histórico también. Porque se condena a un ex represor por genocidio, como fue Miguel Osvaldo Echecolás. Realmente parece mentira, pero ya nueve años. Y para empezar a contar todo lo que tenía que decir, López tuvo que esperar más de 30 años para sentarse en el lugar que vamos a repasar en estas primeras imágenes de nuestro recorrido por estos últimos nueve años, la posibilidad de López de contar lo que era la dirección de la atrocidad que llevaba adelante Miguel Echecolás, siendo el director de la policía de la provincia de Buenos Aires en la época del proceso. El último testimonio de López en el banquillo, dando la posibilidad de contar su verdad ante la justicia. Jorge Julio López, también se dice por favor de trasero de su cuidado. Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López, yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Jorge Julio López, lo reconozco por la luz que había en ese momento. Patricia me dice, López, no me falles. Si salís, que el único de nosotros que puede salir sos vos. Me dice, me dice, andá, buscalo a mi mamá, a mi papá, o a mi pariente, a mi hermano, y le dice, y dale un beso a mi hija, de parte mía. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Echecolás, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar a una porquería de esas. Un asesino serial. No tenía compasión. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Esa última audiencia condenatoria, una mezcla de sensaciones, porque se condenaba Echecolás, pero también estaba desaparecido ya Jorge Julio López. Estaba trabajando, siguiendo ese juicio, Cora Quiroga. ¿Y por qué se decía que López era un testigo clave, Cora? Bueno, era fundamental justamente porque cómo narró toda la historia durante los días, justamente, que se llevaba adelante las audiencias, lo que estábamos viendo. Realmente fue muy importante, porque ese día se lo condena Echecolás por seis homicidios y por dos secuestros y torturas. Esos dos secuestros y torturas, uno fue justamente el de López y el otro el de Nilda Eloy, otra referente de Derechos Humanos y compañera de la lucha de Julio López. Y López fue fundamental para que dos de los homicidios fueran justamente condenados y pueda ser condenado por genocidio Miguel Echecolás, el de Patricia y el de su esposo, que él cuenta durante este largo testimonio que brinda ante el tribunal, cómo vio cómo asesinaban y cómo Echecolás estaba en ese lugar. Y él prácticamente decía, Echecolás estaba en ese lugar. Yo lo vi, lo vi cómo torturaba y a mí mismo me torturó permanentemente. Hasta el día de hoy me duelen esas heridas. Eso es todo lo que declaró durante el juicio. Por eso fue tan importante. Vamos a repasar cómo está el estado de la causa hoy para conocer algún detalle que en realidad no tiene demasiados avances. Vamos a compartir algunos datos para tener en cuenta. En primer lugar, alguna referencia de Jorge Julio López, que nace el 25 de noviembre del 29 en Villegas. Ya en La Plata se desempeñaba como albanil y militaba en el peronismo. Aquí hay una particularidad. Su familia se enteró mucho tiempo después que en realidad él tenía una militancia política. Entre el 76 y el 79 fue secuestrado, detenido ilegalmente y torturado en cuatro centros clandestinos. Uno de ellos la Comisaría Quinta. Y después vamos a repasar las imágenes de la recorrida que hizo la justicia junto a López para reconocer precisamente la Comisaría Quinta de La Plata. El 20 de junio de 2006 comienza el juicio contra el ex comisario Miguel Osvaldo Echecolás, director de la policía bonaerense durante la dictadura. López es un testigo clave de ese juicio como recién lo repasábamos. Algunos datos más para tener en cuenta. El 28 de junio del 2006 declara durante la audiencia y detalla los horrores que padeció y presenció. Es el material que acabamos de compartir. Acusa con nombre y apellido Echecolás. El 18 de septiembre de 2006 no llega a los alegatos de la querella. Desaparece sin dejar rastros. El genocida Echecolás es condenado en su ausencia. Desde abril de 2008 la causa tiene la carátula de desaparición forzada de persona y la policía bonaerense no participa de la investigación. La verdad que de la causa casi nada como para tener una pista de investigación. Digamos, es contradictorio porque uno puede decir que hay poco de la causa pero realmente tiene muchísimos tomos y ha pasado por un montón de fiscales. En primera instancia la tuvo el fiscal Hernando Coraza. Después fueron pasando los años y se hizo cargo el juez Manuel Blanco. Si ustedes recuerdan, justamente falleció recientemente y pasa la causa a manos de Marcelo Molina. Bueno, realmente no hay nada. Se siguen recibiendo muchos llamados telefónicos, se siguen haciendo algunos rastrillajes. Bueno, esto es lo que pone en duda siempre su hijo Rubén y ahora en un ratito también vamos a escuchar los testimonios de él y de todas las organizaciones de derechos humanos que justamente reclaman. Bueno, hay llamados, hay denuncias, pero no se lo busca. Incluso sigue todavía permanente una recompensa ofrecida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires de un millón y medio de pesos para quien aporte datos sobre el paradero o alguna pista de dónde puede estar Jorge Julio López. Entre las organizaciones que están pidiendo un avance en la causa está la Comisión Provincial por la Memoria. Vamos a escuchar a Sandra Ragio, integrante de este organismo de la provincia de Buenos Aires. Por lo que sabemos, por los que están involucrados, por los abogados, por los fiscales, es que la causa no ha tenido ninguna novedad en los últimos tiempos. Digamos, la causa prácticamente está paralizada. De alguna manera uno podría decir que, por lo menos hasta la información que tenemos hasta ahora, que, bueno, cuál es la voluntad política también seguir investigando por el tema de la desaparición de López, digamos. Realmente preocupa que en democracia, que la justicia de la democracia no haya avanzado nada en el pleno esclarecimiento y en la identificación de los responsables de la desaparición de Jorge Julio López, sin ninguna duda de una desaparición forzada, digamos, ¿no? Un secuestro y una desaparición forzada. Entonces, la verdad que da cuenta, uno a veces piensa, sabemos mucho más de la desaparición de López en dictadura, ¿no? Sabemos mucho más lo que pasó con él. Hace nueve años, prácticamente al otro día de su desaparición, se puso en marcha un operativo de búsqueda, de rastrillajes y marchas masivas que se dieron en muchos puntos de la República Argentina. Claro, preferentemente se daban en la capital de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a repasar aquellos episodios. Vamos a ver un informe porque López, un testigo muy, muy importante, que significó que Checolás esté en prisión por toda su vida, por toda su mísera vida, no aparece desde hace 17 días. Vamos al informe. ¿Qué pasa en amenazar? Lo grave es lo que nos pasa con López. Amenazar, después, aprovechar el clima, lo aprovecha cualquier sinvergüenza, pero lo grave son los hechos concretos. Las noticias no son las mejores para el gobierno de Felipe Solá y para la Casa Rosa. A medida que pasan los días, cada vez son más débiles las pistas para poder encontrar a Jorge López, el testigo del juicio al represor Checolás, que desapareció el 18 de septiembre. Nosotros hacemos una marcha y de paso el anuncio, el día viernes, a las 6 de la tarde, los organismos de derechos humanos, con una consigna de López. Nada de hablar mal del gobierno, porque nunca hubo un gobierno que hizo tanto, y el gobierno de la provincia está haciendo todo. Entonces acá no es cuestión de tirar piedras para donde no hay que tirarlas, sino ir en paz, sin banderas, sin consignas, una marcha, decir, acá estamos para defendernos de estos cobardes. Pero López sigue sin aparecer. Los operativos de rastrillaje en los alrededores de La Plata se dan día tras día sin resultado positivo. Son la mafia residual del pasado, la loca de los fantasmas, los desechos de la dictadura, los que le dicen a los jóvenes que terminen la faena de limpieza, que empezaron ellos descaradamente, como lo hemos leído en una carta del dictador Viñones. Una serie de actividades para reclamar por Jorge Julio López, testigo del juicio de Chicolatz, que desapareció el 18 de septiembre. Proyectaron un video y reclamaron la nulidad de los indultos. Hay un sinfín de afiches pegados en la plaza y en sus alrededores, expresan en papel el clamor de esta multitud. En ese afiche, la foto de Julio López está repetida unas 20 veces y se acompaña de un breve texto, el mismo que portan en la solapa todas las personas afectadas a la organización. Aquí no hubo oradores, no se leyeron consignas, solo adhesiones, tras lo cual, Daniel Fanego recitó el poema Pido Castigo de Pablo Neruda. Ellos trajeron aquí los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Gustavo Silvestre, ¿cuánta gente se estima que participó de este acto? Según la Policía Federal ha informado, 100.000 personas están participando y han participado, 75.000 en el momento en que se leía el poema de Neruda en la Plaza de Mayo. No nos debemos olvidar que cuando se produjo la instancia final del juicio, cuando se lo da a conocer a Echecolás la condena, Echecolás se paró y dijo no me están condenando a mí, ustedes se están condenando. Yo creo que ese fue ya un primer mensaje enviado por Echecolás que seguramente sus seguidores tal vez habrán hecho carne. Nosotros después lo que nos pasó desaparecer el hijo no podemos estar callados. Nuestro dolor nos hace marchar, nuestro dolor nos hace hablar, nuestro dolor nos hace pedir, exigir que se haga justicia. Agradecer a la gente, a los medios, a todo aquel que una cosa muy 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 tonta. Los teléfonos nuestros están desde no sé dónde a vos se te ocurra. Nadie llamó para molestar y cargar. o sea que el compromiso que tiene la gente con encontrar a mi viejo es impresionante. Dejemos de lado partidos políticos, banderías, nada. Acá tiene que haber una, un solo pedido que aparezca realmente conmigo.